Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría Deja tu like, saiyan de clase alta, si no lo haces eres un insecto Y sin más, comencemos En eso ambos seres supremos ingresaron al trono del rey del todo En el lugar se encontraba el son jugando con este mismo Muy bien señor Goku, he traído a su sacerdotisa, dijo Denshinkan El son al voltear, este quedó impactado por la belleza de la sacerdotisa Diciéndole, es un placer conocerle El placer es todo mío, Goku Sama, dijo está sonriendo Por favor, solo dime Goku, olvídate de ese protocolo por favor Dijo el son con su típica sonrisa Ok señor Goku, espero que nos llevemos de maravilla Dijo está volviendo a sonreír Bien, empezamos por buen pie, es mejor que me llamen de esa manera Vamos a llevarnos muy bien seguramente Entendido Goku, el niño que está a tu lado, acaso es tu hermano Es que se parece mucho a ti Es mi hijo Goten, es por eso que se parece tanto a mi jeje Dijo el son Vaya que sorpresa, si tienes un hijo, eso significa que tienes una esposa Preguntó esta curiosamente En esa razón quedó totalmente en silencio, ignorando por completo su pregunta Hermana, te recomiendo que no toques ese tema por el bienestar del señor Goku Dijo está seriamente Y eso debido a que hermano, dio está sorprendida Señor Goku, si me lo permite le puedo contar En esa razón asintió, donde este continuó Bueno hermana, el señor Goku se volvió el rey del todo Debido a una petición de mi señora A cambio de darle entrenamiento Pero antes de eso nos contó que su esposa lo engañó Sinceramente no me duele eso Si noto lo que hice por ella Para que terminara haciendo todo eso Es lo que me enoja después de todo Lo lamento señor Goku Espero que pueda ayudarlo a sentirse mejor En esa razón se sorrejó Diciéndole Bueno hijo, acaso no piensa presentarte Dijo este rojo Cierto papá, mi nombre es Goten Mucho gusto Dijo este sorriendo Un gusto en conocerlo angelito Dijo esta con una voz angelical Bueno pequeño Zen Por donde hay que empezar Dijo este curiosamente Tu primer trabajo es ir hacia los demás universos, si Necesito saber si están cumpliendo con su trabajo, Goku, si Entendido pequeño Zen Bueno querida, es momento de hacer nuestro trabajo En eso mi cochin se puso como un tomate Diciéndole Que si, adoras pena Bueno hijo, quieres venir conmigo O conocer los demás universos O te quedaras con ellos Creo que voy a quedarme con ellos papá Aún estoy listo para ir de viaje a los demás universos Está bien Bueno mi cochin Es momento de irnos Dijo el son sorriendo En eso la sacerdotisa Asintió Donde estos partieron Hacia la salida del templo Oye mi cochin Que te parece si me cuentas de ti Estoy interesado en conocerte Dijo el son Realmente mi vida No ha sido muy interesante ¿Qué te parece si me cuentas mejor de ti? Dijo esta curiosamente La verdad mi vida tuvo muchas cosas Morí varias veces Y de igual manera resucité Así te le contó toda su historia Sin duda Has tenido muchas aventuras Sin contar las cosas que hiciste por tus amigos Sin duda Eres un buen ser En eso mi cochin Tengo el mismo rango Tengo el mismo rango que él Por lo tanto te haré el día libre Para que puedas ir conmigo Dijo el son En ese caso está bien Dijo esta sororrada Hijo Espero que te portes bien Así el son Usó la teletransportación Yéndose a la tierra Oye Goku ¿Por qué hemos venido a la tierra Este universo? Preguntó curiosamente Quiero que conozcas mi hogar Dijo el son Sororrado Aquí fue donde salvaste la vida De tus amigos Y las personas Preguntó curiosamente Estás en lo correcto Llegamos a la tierra Dijo el son Bien No perdamos el tiempo Tengo mucha curiosidad De conocer este planeta Dijo esta emocionada Así Estos empezaron a volar Por varias direcciones del planeta Una vez terminado Llegaron a la corporación Cápsula ¿Acaso ese será el señor Bills? Oh no Es Goku Dijo esta sorprendida Viéndolo Así esta fue Hacia donde esta se encontraba Aparta tu mana Dijo esta un poco celosa Tranquila Mikochin Es mi amiga No es una amenaza Después de todo Te estaré vigilando Dijo Mikochin seriamente Hola Bulma He venido para que ella Conocera este planeta Pero nos vamos Supongo que está bien Goku Espero verte pronto Dijo seriamente Ingenisol son Tomó a su sacerdotisa Donde empezaron a volar Oye Goku ¿Por qué me tomas de esa manera? Dijo esta como un tomate Tranquila Te llevaré a conocer más a la tierra Dijo el son Pero en eso Este se dio cuenta De donde la sostenía Diciéndole Lo siento No era mi intención No te preocupes Estamos en confianza No pasa nada Dijo esta guiñándole el ojo Así Estos hicieron Otro recorrido Enseñándole Otros lugares de la tierra Bueno Ya es tarde Creo que es momento De ir a descansar Seguramente mañana Será Otro gran día En eso Mikoshin asintió Siguiendo el son Hacia su casa Una vez en el lugar Estos fueron directamente a dormir Al siguiente día Estos se encontraron dormidos Profundamente Pero en eso Los rayos del son Comenzaron a molestarlos Que manera de descansar Dijo el son Dijo el son Levantándose Pero en eso Mikoshin También lo hizo Vaya Ya estás despierto Digo Estás sorriendo Si Tenía ganas De sorprenderte Pero ya estás despierta También Bueno Aunque da tiempo No lo crees Dijo Está sorriendo Así el son Bajó A preparar el desayuno Sorprendiendo a su acompañante En eso Estos procedieron a comer Donde unos minutos después Terminaron Debemos volver al palacio Me lo comunicó Mi hermano En eso El son Asintió Colocando sus dedos En la frente Apareciendo en el templo Así Estos se dirigieron Hacia el trono sagrado Del rey Donde te se encontraba Jugando Con el pequeño de Goten Goku Estuve estervando El balance de los universos Y voy a necesitar Que continúes con tu trabajo ¿Sí? Por otro lado La sacerdotisa Se acercó a su hermano Diciéndole Creo que estoy empezando A sentir cosas por él ¿Te refieres al señor Goku? Dijo Daichingan seriamente Así es hermano Ese día que pasé ayer Es la primera vez Que me sentí llena Y completamente feliz ¿Será que él también Sentirá lo mismo por mí? Bueno hermana Eso tendrás que averiguarlo Hay una posibilidad que sí No la pierdas ¿Pero cómo hago para saberlo? Dijo tan curiosamente Lo más sensato Es decirle lo que siente Así sabrás que tu amor Puede ser correspondido Y de esa manera ver Que sus sentimientos Son compatibles ¿Crees que él también Sienta lo mismo por mí? Dijo tan travesariamente Ya te lo acabo de decir hermana Tendrás que buscar tú La respuesta Dijo desahorriendo Bien Creo que lo haré En este preciso momento No tengo algo Más importante que hacer Yo te recomiendo Que lo hagas el día de mañana Si te preparas mejor ¿No lo creas? Tienes razón hermano Gracias por ayudarme Dijo tan sorriendo ¿Sabes que pueden confiar en mí? Dijo tan sorriendo En ese corazón se acercó Haciéndose encontrar a Shin Kang Diciéndole ¿Es posible que pueda aclararme una duda? Por supuesto que sí señor Goku ¿En qué puedo ayudarlo? Dijo tan seriamente Espero que esto lo tome bien Creo que siento algo Hacia su hermana Dijo tan apenado ¿Estás completamente seguro De eso señor Goku? Dijo tan seriamente No le estoy mintiendo El día que pasamos ayer Fue increíble Jamás había vivido Una experiencia de esa manera Creo que me enamoré de su hermana Entiendo Pero si sabe lo que siente ¿Por qué me lo cuenta a mí? Es que quiero saber Si ella siente lo mismo por mí ¿Lo entiende? Dijo el son curiosamente Siéntole sincero Ella siente lo mismo por usted Pero lo más recomendable Es que hablen el día de mañana Oh Gracias de Shin Kang Mañana seguramente será un gran día Dijo el son retirándose El día pasó con la normalidad Llegando al siguiente El son despertó Preparándose para lo que venía Bien Llegó el momento de actuar Debo prepararme para decirle Todo lo que siento por ella Dijo el son En otra habitación Mi cochin despertó Por fin llegó el día Hoy le diré todo lo que siento a Goku Así está salió de su habitación En eso ambos se encontraron de camino Hacia el trono del rey del todo Justo te estaba buscando Goku Es posible que podamos hablar en privado En eso el son asintió Siguiendola hacia otro lugar En eso los reyes del todo se dieron cuenta Notando una felicidad en ambos Creo que este lugar es suficiente privado para hablar Dijo el son Bien Te diré la verdad Creo que me he enamorado de ti Goku La manera que te preocupas por mí La manera que te importó Todo eso me hace estar a tu lado Quiero saber si sientes lo mismo por mí Sinceramente también estás esperando este momento Para decirte todo lo que siento por ti Tenemos sentimientos mutuamente También me encuentro enamorado de ti Y quiero saber si quieres ser Mi acompañante de vida Sí Sí quiero saberlo Dijo está muy feliz Así estuvió un pequeño beso Oficializando su lazo Y has convertido en el hombre más feliz del mundo En eso el sacerdote apareció Diciéndole Vaya con que aquí está Dijo este seriamente Sí hermano Tenías razón Ahora estamos juntos Dijo está muy feliz Bien Me alegro por ustedes Pero hay trabajo que hacer Dijo este seriamente Sí tienes razón Debemos volver con el pequeño sin cariño Sí cariño Tienes mucha razón Seguramente debe estar enojado esperándonos Así estos volvieron a tomar el camino Hacia el trono Donde estaban los reyes Del todo en espera Esto es todo por ahora Guerreros Tienes muchas veces Gracias por verlo